Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión estoy por aquí para traeros un look, que es el que veis hoy. Es un look que he hecho con la paleta Vice 2, que la verdad es que desde que me la he comprado no he hecho ningún look con ella y ya tenía ganas. Como veis el look es en tonos azules, azules oscuros y color topo y nada, que espero que os guste el look con estos colores porque creo que en el canal no tengo ningún look con tonos azules, creo. Y otra cosita que he estrenado es esta preciosidad, es un bronzador, yo la verdad es que no tenía ningún bronzador, bueno sí tenía el de Bourjois pero no me pinta muy bien, le tengo que andar rascando, no sé, y no tenía ninguno, me quería comprar uno. Y la señorita María de Beautiful by María, un besito enorme, muchísimas gracias, me lo ha regalado. Me lo ha regalado, me dijo que era un regalito de cumpleaños y nada, es esta preciosidad que es que me encanta, que me tiene enamorada. La he estrenado hoy, estoy súper contenta con él, con el resultado, cómo me deja la piel, tiene un olor increíble. Da gusto aplicárselo en la cara porque la verdad es que es precioso, es precioso, es mi tono de piel, un poquito más oscuro y tiene un poquito de brillo, porque yo lo quería con brillo, porque no lo quiero para contornear, lo quiero lo que es para darme un poquito de calidez al rostro y a la vez un poquito de glow. Y nada, son las dos cositas que he estrenado hoy y nada, la paletita también, no es que la haya estrenado hoy pero sí es el primer look que hago. Y nada, que espero que os guste. Le he querido grabar este vídeo desde el principio, o sea, y he hablado, no lo he hecho con la voz en off, porque ya vi algunas de vosotras que me lo estabais pidiendo. Para mí a lo mejor es más cómodo porque yo suelo hacerme los looks por la mañana cuando me voy a trabajar, entonces es muy temprano para ponerme a hablar yo sola y prefiero hacerlo sin voz. Pero bueno, que también hay veces que me gusta compartir con vosotras cómo aplico los productos y sé que algunos os gustan y sé que algunos os gustan también los vídeos largos, así que nada, que gustos para todos. Pues nada, que os dejo con el paso a paso y bueno, pues vamos a comenzar con el maquillaje para que no se haga muy largo. Y lo primero que voy a hacer va a ser recogerme un poco el pelo, ponerme una pinza para que me estorbe lo menos posible en la cara. Bueno, pues yo ya llevo mi piel hidratada y lo primero que voy a hacer va a ser echarme el Prep and Prime de MAC en los labios para que se vayan hidratando y tal. Aunque no voy a ponerme un labial ni muy potente ni muy seco, pero me gusta acondicionarlo un poco. Y la verdad es que ya me he hecho al producto este y me está gustando mucho. Bueno, pues para empezar voy a echarme un poquito de prebase en la zona hasta de los poros que tengo un poquito más abiertas. Esta zona de aquí, un poquito en la frente, la nariz, la barbilla, bueno. En la zona esa donde quiera tapar más bien los brillos. Tengo una mini talla de esta prebase, no creo que me compre la original. Tuve muchas ganas en su día de comprármela, pero ahora al probarla he descubierto que tiene muchísimas silicona, es muy siliconada y que este tipo de producto lo puedo encontrar en otras marcas más barato. Así que no creo que me lo compre. La verdad es que por eso el tema de las mini tallas viene estupendamente bien. Bueno, pues nada, aplicamos un poquito lo que es aquí en la zona que tengo los poros un poquito más dilatados. En la frente, en el centro de la frente y la nariz. En la zona por donde a mí se me suele ir antes el maquillaje. La verdad es que al tener la piel mixta y sobre todo la zona de bastante grasa, pues tengo que echarme algo que me frene, que me desaparezca antes. Además hoy voy a estar todo el día maquillada, así que necesito que me dure. Bueno, pues voy a coger unas toallitas con vuestro permiso. Por cierto, yo las toallitas que utilizo para aquí, para que nunca las he enseñado yo creo, para el tocador, vamos, para el sitio donde me maquillo la mesa, son estas de Mercadona Bebé. Que entran 80 toallitas y valen 80 céntimos. A mí un paquete de este me suele venir durando, no sé, un par de meses o un poquito más. Utilizo una diaria, o sea que echar cuenta. Bueno, pues voy a empezar también, voy a seguir, no, vamos a seguir. Me voy a echar un poquito este corrector también de Benefit, un precorrector más bien, porque a la vez que me corrige algo la ojera me hidrata. Entonces me voy a echar un poquito. Un poquito así nada más, para que me hidrate la zona. Y con un pincelito pues vamos a difuminar. Este pincel que estoy utilizando es de la manta de... Vamos, de la manta. Del kit de brochas de Boeing Coim que me compré, que entraban 11 brochas, 11 o 12. Que la verdad es que estoy encantada con estas brochas, eh. Bueno. Pues una vez que tenemos difuminado lo que es la zona, vamos a echarnos la base de maquillaje. Yo voy a utilizar esta CC Cream de Belle, que estoy encantada con ella, ¿vale? Mi tono es el 021 Natural, o sea el segundo más clarito que hay. Y la voy a aplicar con la Beauty Blender. Le echo un poquito de la mano, ya la tengo casi que... Casi que terminada. Ahora quiero probar otra base de maquillaje de Belle. Hay una que tiene... Que es para las pieles... Una matificante sí que es para pieles mixtas grasas. Y dicen que funciona muy bien. Será cuestión de probarla. Estas bases no son muy caras la verdad. Y merece la pena probarlas. Yo la verdad es que esta CC Cream me ha sorprendido bastante y para bien. Para que os hagáis una idea, a mí me funciona poco más o menos igual que la BB Cream de Catrice. Que gasté la primavera pasada. Me queda más o menos el mismo efecto en la piel. Si lo aplico con la... Con la Beauty Blender. Que queda... No sé, una aplicación... Queda más jugosa la piel. No queda tan... Tan cubierta. Si necesitáis más cobertura, yo os aconsejaría otro tipo de aplicación. Con una brocha tipo F80. De estas que son de corte plano. Que a lo mejor os puede cubrir un poquito más. O poner más de una capa con la Beauty Blender. Que eso también puede ser. Ahora lo que hago es que en la zona que necesito más cobertura, que es donde antes se me va, en la base de maquillaje, como es esta zona de aquí, no, en la zona T, voy a aplicar un poquito más de base. Solamente lo que hay en esta zona y difuminándolo bien. La zona de la ojera, por ejemplo. Las aletas de la nariz, que a mí se me pone muy, muy rojo. Y luego lo difuminamos bien. Y luego lo difuminamos bien. La verdad es que me encanta esta base. Es la única CC Cream que he probado. Y me gusta bastante. Bueno. Pues ahora ya sí que lo difuminamos todo bien. Para integrar bien el producto en la piel. Y que no queden cortes, ni queden parches, ni nada de eso. Bueno. Pues ya estaría. Ahora lo que vamos a hacer es iluminar un poco la piel. Yo voy a utilizar este pincel iluminador de Mercadona. Que es el tono 01, creo. Sí, 01. No sé si lo veréis por ahí, pero bueno. Es el 01. Son de estos de brochitas. Está también a punto de terminar. Estoy terminando unas cuantas de cosas de maquillaje, la verdad. Eso es buena señal. Bueno. Pues voy a aplicar un poquito la zona que quiero iluminar de aquí. Un poquito. La barbilla y el arco de copido. Y con la Beauty Blender vamos a difuminar. Yo os enseño la Beauty Blender, pero vamos, podéis utilizar cualquier tipo de esponjita. A mí me gustan mucho, por ejemplo, también las esponjitas de Mercadona, las que tienen para aplicar maquillaje. También las humedecéis, las metéis en agua, escurrís el exceso y vienen también genial para aplicar el maquillaje y todos los productos fluidos. Entonces, hombre, no queda lo que es el mismo efecto de como de aerógrafos de esta esponja, porque el material de esta esponja es totalmente distinta a la esponjita de Triángulo. Pero, si no os apetece gastaros el dinero que vale esta esponja, pues no pasa nada. Con la esponjita de Triángulo hoy viene muy bien. Es cuestión de ir probando y, no sé, investigando. Ya sabéis que de eso se trata el maquillaje también. Y ya hemos terminado con los productos fluidos en el rostro. Ahora vamos a pasar a matificar, ¿vale? Yo, para matificar la zona T y las ojeras, utilizo estos polvos de Essence, que están en mi proyecto de No Desaparecen o Sacaban. Y tengo ganas de terminarlos porque quiero comprarme los de Catriz, que dicen que también que funcionan muy bien y fotografían bastante bien. Así que nada, con el mismo pincelito que he utilizado antes para difuminarme el precorrector, voy a coger los polvitos. Y me matifico las ojeras. Hay que coger poco producto porque si cogemos mucho luego puede quedar la zona como... Hacer el efecto contrario, o sea, que se noten mucho las arruguitas y esas cosas. Y ahora ya con una brochita para polvos, esta puede ser también para base, pero bueno, esta de corte plano también del kit que os dije antes. Voy a cogerme también y me voy a matificar lo que es el centro del rostro. Y ya tendríamos modificado el centro del rostro. Ahora voy a estrenar un producto que me tiene encantada. Es un regalo, esto me lo ha regalado María del canal Beautiful by María. Como veis por aquí. Es un bronceador de Lancome. Es el tono 04. ¿Vale? Voy a poner por ahí. Es una hermosura, es una joya, porque es una joya este producto en sí. Lo que es el packaging, el producto viene con un espejito y estos son los polvos. Llevan un poquito de brillito porque ella me preguntó cómo los quería, si los quería con brillito o no. Y como ahí ahora me ha dado por el tema brillos, no sé por qué. No me gustan los brillos en mi piel, pero sí me gusta aplicarle ese aspecto glow. Y además ahora ya que va... Que yo ya me estoy anticipando la primavera, no es que vaya a venir un buen tiempo ya. Pero bueno, parece que nos anticipamos un poco. Siempre nos suele pasar en el cambio de estación, pero bueno. A mí ahora estoy en ese plan. Y nada, con esta brochita de Peggy 6 que es para polvos. Es la número 135-101. Ya me la he visto utilizar en algunos de mis looks. Voy a utilizarlo a modo de bronceador. Ya sabéis, me voy a hacer un 3. No me voy a contornear lo que es el rostro como suelo hacer siempre. Con un contorno que sea un poquito más oscuro. Con esto simplemente, pues le vamos a dar un poquito de forma al rostro. Y un poquito de luminosidad también. Ay, qué precioso. Además huele... Huele como... No sé... Como... Yo creo que tienen que oler los perfumes de Lancome. La verdad es que no he tenido nunca ninguno. Mmm, qué olor tan rico. Muchas gracias María. La verdad es que... No tengo palabras. Ya tendríamos el rostro más o menos terminado. Nos quedaría solamente lo que es el colorete y la iluminación. Y ahora voy a fijar todo, ¿vale? Con este fijador de maquillaje de Mua. Que ya me queda también muy poquito. Como os he dicho antes, estoy terminando un montón de cosas. Y me voy a ir haciendo los ojos y las cejas mientras que se acaba de secar esto. Así que nada. Bueno, pues para comenzar con los ojos... Pues nada, voy a limpiarme un poquito las cejas. Y voy a utilizar este lápiz de Kiko. Que es el número 03. Para las cejas. Tiene este color marroncito. Dicen que es un clon del Lingerin. La verdad es que es muy parecido. Yo el Lingerin lo he tenido y me lo compré una vez. Pero no vuelvo a comprarlo porque es que no compensa. Se gasta súper rápido y... A mí no me compensa. Y nada, simplemente vamos a rellenar un poquito las cejas. Este vídeo creo, me temo, que va a salir bastante largo. Porque hace mucho que no grabo un vídeo así completo hablando con vosotras y... Y creo que va a salir un poquito largo. Así que perdonadme. Yo sé que hay chicas que sí que os gustan los vídeos largos. Pero hay otras que no. Así que yo procuro dar un poquito gusto a todas. Y hay algunos que los hago hablados. Más cortos, más largos. Y nada, hay que hacer un poquito de todo. Bueno, ya estarían así. Ahora vamos a difuminarlo porque me ha quedado como un bloque ahí. Que no me gusta nada. Y la cepillamos para retirar ese exceso de pigmento que ha quedado en las cejas. Para intentar que queden un poquito más naturales. Y ahora vamos a fijar. Yo para fijar la ceja voy a utilizar este fijador de Catrice. Que solamente me parece que tienen dos en Catrice. Uno que es transparente y este que tiene un poquito de color. Simplemente para fijar que el pelo se quede en su sitio. Que no se vaya por ahí de paseo. Y ya habremos terminado las cejas. Ahora vamos a utilizar una prebase para sombras. Tengo pendiente de haceros un vídeo sobre las prebases de sombras que yo he utilizado. Que yo estoy utilizando. Y ahora mismo esto es lo único que me sirve para mis párpados. Estoy pendiente de probar, de comprar algunas para probar. Y ya os iré contando también. Bueno, pues una pequeña cantidad. Por todo el párpado. Esto lo que a mí me hace es que no se me hagan pliegues. ¿Vale? Porque tengo el párpado bastante graso. Y últimamente más. Yo creo que por eso me han dejado de funcionar algunas prebases que antes me funcionaban. Y hay algunas de las que tengo que no me han funcionado nunca. Pero bueno. Que eso ya... Eso ya lo dejo para otro vídeo. Bien. Ya estaría terminada la prebase. Y ahora voy a utilizar... Que creo que no tengo hecho ningún vídeo con la paleta Vice 2 de Urban Decay. ¿Vale? Voy a hacer un look en tonos azules. O por lo menos va a tener el color principal, digamos un azul oscuro submarino. Porque hoy voy a ir vestida de submarino. Y nada. Bueno, para empezar voy a coger esta sombra de aquí. Esta de aquí. Esta. No sé si la veréis. Y la voy a utilizar por todo el párpado móvil. Por los dos primeros tercios. ¿Vale? Es un color topo. Bastante... Luminoso. Porque tiene mucho... Es muy satinado. Y la verdad es que es muy bonito. Y la verdad es que es muy bonito. Ahora con la misma brochita de antes pero por el otro lado voy a coger un tono azul oscuro que hay aquí. Que se llama Prank. Creo que es. Sí, Prank. Que es un color azul con sus tonos como negro. Es precioso ese tono. Y lo vamos a poner en el último tercio del ojo. El último tercio exterior. Cogemos muy poquito porque es que estas sombras pigmentan una barbaridad. Y vamos a depositarlo justo en la esquina exterior del párpado. Qué bonito es este color. Hay algunos tonos de la paleta que todavía no he estrenado. Y hoy estoy estrenando con vosotras estos dos. La verdad es que son preciosos. Bueno y ahora pues vamos a hacerlo de antes. Vamos a difuminar. Difuminamos bien. Intentemos difuminar también ese corte que se ha creado entre el azul y el marrón topo. Tengo las pestañas últimamente. La verdad es que es bastante mal. Y creo que tiene que ser por la lágrima artificial que utilizo para el tema de los ojos desde que me operé. Me voy a tener que comprar algún serum para pestañas. Bueno, difuminamos bien. Como hemos perdido bastante azul, vamos a reaplicar otra vez. Pero esta vez voy a coger un pincelito tipo boli. Vamos a coger el mismo azul de antes. Y vamos a marcar un poquito lo que es la cuenca. La uve externa. Más bien. Una cosa así. Aunque esto es mejor hacerlo con el ojo abierto, así sabemos hasta donde nos llega. Y vamos a difuminar otra vez. Bueno, como veo que hemos perdido bastante color del marrón, vamos a reaplicar un poquito del marrón del color topo inicial. Y lo vamos a aplicar otra vez en los dos primeros tercios del ojo. Solo un poquito. Una cosita así. Difuminamos un poquito. Bien, ahora vamos a aplicar una sombra de transición porque veo que lo oscuro se me ha subido demasiado arriba y no quería que fuera tan dramático. Así que voy a utilizar esta sombrita de aquí. Esta de aquí. ¿Vale? Que no es el color típico de transición, marrón. Es más clarito. Que lo que quiero es rebajar un poquito ese tono. Y lo voy a llevar hasta las cejas. Bien. Con el tono azul que... no, con lo poquito que nos ha quedado antes en el pincel, vamos a repasar por debajo... Vamos a repasar la línea de pestañas inferiores. Solo un poquito. No lo voy a llevar hasta el final solamente los dos primeros tercios. Porque ahí quiero poner un tono un poquito que me dé más luz al ojo para que no sea tan oscuro. Y en esa zona, con una brochita, así de este tipo, esta de él, esta de estas baratitas, voy a coger este tono que es perlado, el dope, dope. Y lo vamos a aplicar en el último tercio que nos ha quedado libre y en el lagrimal. Bien. Ahora, con la misma brocha y con el mismo tono, vamos a iluminar un poquito el arco de las cejas, justamente lo que es en el punto más alto. Y ahora vamos a repasar, vamos a delinear, digamos, un poquito el ojo. Yo ya lo llevo bastante cargadito para lo que yo me quería hacer. La verdad es que me ha salido bastante dramático. Pero bueno, no pasa nada. Con un lápiz negro, yo en este caso voy a utilizar el de MAC. Es el tono Smolder. Bueno, este de MAC. En el tono Smolder. Y voy a delinear un poco a ras de pestañas para luego difuminarlo. O sea, no me voy a hacer una línea lo que es muy marcada, simplemente en la esquina exterior. Y lo voy a difuminar otra vez con el pincelito este, con la misma sombrita azul que me había quedado ahí todo, pues no lo voy a tocar. No lo voy a limpiar. Simplemente vamos a difuminar ese lápiz. Un poquito. Y ahora voy a delinear la línea de agua inferior y superior. Un poquito. Bueno, pues ahora toca... Máscara de pestañas, yo voy a utilizar esta de Mercadona, la Maxi Volumen. Y el look de ojos ya estaría terminado. La verdad es que es algo distinto de lo que suelo hacer yo, me ha quedado bastante cargadito. Y creo que no tenía ningún look en tonos azules en el canal, así que estupendo. Bueno, pues ahora os voy a contar el rostro. Voy a utilizar este colorete de Wet n Wild, que habéis visto en mi último haul. Es el E831E. Que es un tono, dicen, que es un clon del Organs, de Nars. Pero bueno, yo como no tengo el de Nars, pues no os puedo decir. Y voy a utilizar esta brochita de Real Technique para aplicarme lo que es el colorete. Como llevo los ojos bastante cargaditos, no me voy a cargar mucho el rostro ni los labios. Aunque bueno, que si apetece, eso es cuestión de cómo se sienta una cómoda con los colores. Depende de las circunstancias, de dónde vayas a ir, son muchos factores. Pero bueno, lo primordial es que nos sintamos bien con lo que llevemos. Bueno, ya no me voy a cargar más coloretes. Y ahora voy a pasar al iluminador. Y para el iluminador voy a utilizar el mismo tono que he utilizado para iluminarme lo que es el arco de las cejas y el lagrimal de la paleta, que es este de aquí. Vale, que es un poquito irisado. Y voy a coger esta brochita de Real Technique también. Es como rosadito. Y bastante irisado. Es un color muy bonito. Bien, y para terminar el labial. Para el labial escogido, como voy a estar todo el día fuera de casa, un labial con el que me voy a sentir cómoda, que me voy a poder retocar sin ver si me salgo mucho y tal. Es un tono labio, es de estos de los Glossy Stylo de Kiko. ¿Vale? Es el tono 813. Y es este tono rosado tirando a lila. Es el del color de mi labio, un poquito más subido. Y nada, voy a aplicármelo. Y nada, voy a aplicármelo. Y ya estaría el look. Ahora sería cuestión de soltarse la melena y a la calle. Bueno, pues ya estaría el look completo. Espero que os haya gustado, que no os haya aburrido mucho, porque sé que se ha hecho un poquito largo. Pero nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Adiós.